Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Les tengo una caja de moldes que voy a estar abriendo y las quiero compartir con ustedes porque quiero tocar unos temas sobre los moldes. Les voy a estar diciendo cómo ustedes pueden ordenar, con quién, los teléfonos y les quiero enseñar los moldes, obviamente. También unas gelatinas, todo eso se las voy a estar enseñando en este video. Así que quédate conmigo y comenzamos. Y bueno, pues vamos a empezar a abrir nuestra caja. Aquí ya está, miren cómo la manda Vianney Palacios, la manda muy segura. Aquí obviamente vienen los datos de la persona, yo aquí ya los quité, obviamente por obvias razones, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la caja. Les voy a estar dejando los datos de ella en la cajita de información de este video. Al igual en pantalla, también me puede estar dejando un enlace directo al canal de YouTube de ella para que ustedes se suscriban. Les conviene suscribirse al canal de ella, les voy a decir por qué. Ella sube técnicas, les avisa cuando llegan nuevos moldes, por si quieren estar al día con los moldes. También les enseña las gelatinas que ya vende, porque ella también ya vende gelatinas. Así que ustedes también ya pueden encargarle moldes y gelatinas. Y tiene las gelatinas que no pueden encontrar aquí. Así que sí les invito a que se suscriban. Bueno, vamos. Miren, viene bien segura. Tiene varias formas en las cuales ella te puede enviar tu envío. Te da varias opciones para que tú escojas la que más te conviene o la que tu bolsillo pueda comprar en ese momento. Así que ahí van y ya mero termino. Ahí les va. ¿Quién quiere ver? Yo quiero ver. Yo quiero ver. Recuerden que nada más váyanse a la página de Facebook de El Baúl de Jave. Ella tiene ahí varios álbums donde ustedes pueden hacer sus pedidos. Ahí les dice de qué cantidad tiene cada molde, qué capacidad. Miren, vamos a empezar con este molde. Miren, este molde ahorita está mucho de moda la manteconcha. En pan, pues también la podemos hacer en gelatina. Aquí está la concha. También una dona. Este molde. Los moldes pequeños tienen un costo de $30 pesos. Si no me equivoco. Y los grandes un precio de $50 pesos. Pesos mexicanos. ¿Ok? Entonces, aquí va un molde. Vamos a ponerlo por acá. Primeramente le quiero mandar saludos en este video a la hermosa o a la persona que pone todos los moldes en una caja. Porque así como ustedes los ven ahorita, ahorita que yo los saque, ya jamás no van a volver a poder, nunca los voy a volver a poder poner de nuevo como están. Nunca puedo. Siempre intento y no puedo. Entonces, ahí va otro. Ahí les va otro molde. Miren este. Les mando un beso. Yo sé que algunas de ustedes ya han de tener este molde. Este es un molde chico. Un molde de boca. Está muy bonito para varias ocasiones, para el Día del Amor y la Amistad. Obviamente, está padre. Así que, se los recomiendo. Beso. Ok, vamos a seguir. Miren este de Gansito. Este también se considera molde chico. Entonces, tiene un costo de $30 pesos. Si ven un cable por aquí, es el de mi micrófono. Miren, así viene el Gansito. Para que puedan hacer sus Gansitos ustedes. Viene muy... Con sus chispitas de chocolate y todo. Está padre. Entonces, van tres moldes. Miren este de los elotes. Para que vayamos a vender elotes ahí en el barrio. No sé qué. Vamos a hacer algo diferente con este molde. No vamos a hacer el típico elote. Vamos a hacer algo diferente. Ok, entonces, este... Aquí está el molde. Este también se considera un molde chico. Así que tienen un costo también de $30 pesos. Miren, estas son las conchas. Las conchas bimbo. Miren, cómo vienen las rayitas. Muy bien. Para que ustedes puedan hacer también... Está también la tendencia de la dona concha. Así que también pueden hacer sus donas conchas con esto. A ver qué inventamos en el canal. Miren, este ahorita que es Viva México. Está este que viene con su zarape, su gorrito, su sombrerito. Para la decoración de nuestras gelatinas mexicanas. O de nuestras gelatinas de nuestros países latinos, ¿verdad? No tiene que ser específicamente de México. Este también es un molde chico, $30 pesos. Así que muy baratos, muy económicos los moldes. Para que tú también te puedas surtir. Recuerda que ella tiene envíos hacia todo el mundo. Nada más mandarle la ciudad, el país. Y ella te dice cuánto es la cotización de tu pedido. Miren estos moldes. Este es de beso. Así que más besos para ustedes. Son boquitas pequeñas. Este me gustó mucho. También molde pequeño, $30 pesos. Ya mejor me voy a ir a la Ciudad de México a trabajar con Viana y Palacios. A empaquetar los moldes. Este me gusta mucho. Este me gusta mucho. Ya hacía falta un molde así. Y lo pueden encontrar con ella. Miren, este molde aquí se pueden hacer varias cosas. Se puede hacer este un gansito gigante. Se puede hacer Sirius en México un submarino. Pues lo que tú gustes es un sneakers. Se puede hacer muchas cosas. Así que espero que ustedes también lo consigan. Este también viene siendo un molde chico. Costo de $30 pesos igual. Como pueden ver, se pueden ir haciendo poco a poco de sus moldes. Y no está caro. Ahorita abrimos este paquetito. No les voy a enseñar mis tranzos. Porque si no, van a ver lo que voy a hacer. Y no les quiero decir. Así que no los voy a enseñar. ¿Ok? No es porque sea payasa ni nada. Simplemente porque quiero que sea sorpresa. Entonces, si les enseño mis tranzos, pues ya van a saber lo que voy a estarles haciendo para ustedes. Y quiero que sea sorpresa. Entonces, vamos a ver este. Miren, ¿para qué será este? ¿Para qué será este molde? Miren, este molde. El número uno. ¿Para qué será? ¿Quién sabrá? Miren, estos números los pueden encontrar con ella. Tiene todos los números. Tú nada más diré cuál. Y pueden hacer la gelatina. Este que estaba en tendencia. Todavía está en tendencia. Los números los pueden decorar muy bonitos. Con los macarrones y todo. Las florecitas. Y se ven padres. ¿Ok? Así que vamos a estar utilizando ese pronto. Aquí está el gemelo del uno. El que vamos a estar preparando también. Es el número cero. Miren. Así que vamos a estar haciendo una gelatina. Obviamente, para celebrar los 100 mil suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes. No tengo como agradecerles. Más que dándoles mucho cariño, mucho amor. Así igual como ustedes me lo dan a mí. Aquí está este también que me gustó. Me gustó esta rosca. Está bonita. No sé la capacidad. Pero se ve como que es capacidad de unos 2 litros. Está padre. Miren. Tiene varias como cositas aquí. Rayitas. Me gustó esta. Y ya me lo acabamos. También está este. Miren. Este de dos pisos. Está bonito. No sé si este sea como una flor o una nubecita. Me gusta. Miren. Así que está padre. Y vamos a continuar. Aquí ya se me está llenando la mesa. También. Miren. Vamos a hacer. También este. Este molde de tres pisos. Miren. No sé la capacidad de este molde. Yo digo que unos 2 a 3 litros. Más o menos. Y a ver este molde. Este sí se me apachurró aquí un poco. Este de dos pisos. Miren. Está padre, ¿no? No sé la capacidad. Creo que son 5 litros. Al parecer sí me recuerdo que son 5 litros. Este. Entonces sí les sirve. Recuerden que cada litro de gelatina rinde para 8 personas. Así que este 5 por 8, 40. Y aunque tú digas como que 40, sí. Cortenlo chiquito. Recuerden que es para darse un gusto. No es para llenarnos de gelatina. Y pues también está este. Este molde. También. Luego les diré para qué lo voy a estar utilizando. Pero. Bueno. Pues esto ya son todos los moldes. También me mandó transfers. Pero esos no los voy a estar enseñando. ¿Ok? Entonces. Como les dije. Nunca voy a poder meter los moldes nuevamente. Como lo hizo la persona que trabaja con bebé. A mí nomás me caben 3. ¡Oh! Y vamos. Vamos a abrir. Esto. Ay no lo voy a romper. Les quiero enseñar las. Las gelatinas que ella tiene. Yo no le pedí muchas. Ustedes pueden pedir las que ustedes quieran. 10, 20. Ella las tiene ahí. Y se las puede enviar aquí a Estados Unidos. Miren. Ya tienen los sabores nuevos. Los que son difíciles de encontrar aquí en Estados Unidos. Recuerden que para ordenar. Vayan a la página El Baúl de Jave en Facebook. También síganla por YouTube. A El Baúl de Jave. Suscríbanse para que puedan ver. Los moldes que le van llegando. Ya esta semana le llegan más moldes. Así que para que tú estés enterada. Miren este. Este jamás lo he visto. Ni creo que lo voy a ver aquí en Estados Unidos. Porque se tardan mucho en traerlos. Miren. Sabor ponche de frutas. Y es para prepararse en agua. Rinde un litro. Igual que los demás. Pero ya saben que para que queden más firmes sus gelatinas. Las hacemos en tres casas. Así que este huele muy rico. Tiene olor así como. Como a. ¿Cómo se dirá? Como a caña. Huele como a caña. Huele muy rico como a guayaba. Así también huele. El reloj del pol. Aquí está mi mamá conmigo. Abriéndolos. Abriendo la caja. También el ate de guayaba. Si no lo tienen. Si no lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir con ella. Este es también para prepararse en agua. Y también me envió este. Este se me antoja mucho. Piña coco. Y es para prepararse en leche. Y estos no son los únicos sabores que ella tiene. Ella tiene dulce de leche. Horchata. Este. ¿Cuál otro me dijo? O café de olla. Arroz con leche. Todos los que no consiguen. Aquí en Estados Unidos. Cristalina. Todos esos sabores. Ella los tiene. Así que también ya tiene las de yogur. Vi en su página. Que ya le habían llegado gelatinas de yogur. Así que si a ustedes les interesan las gelatinas. Vayan con ella. Ya se las envía hasta la puerta de su casa. Les da varias formas de envío. Para que ustedes puedan elegir la que a ustedes les conviene. También les mando sus moldes. Como ya vieron aquí. Yo. Encargué un total de 14 moldes. Mira nomás. Me caben 4 moldes. Sí. Yo. Yo no sé cómo da. Oh my God. Parados. Bueno. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Viana. Y dinos. ¿Cómo le haces? Para acomodar los moldes. Porque. Nomás me van a caber 5. Bueno mis corazones. Pues los dejo. Estos fueron todos los moldes. Que encargué en esta ocasión. Pero ya saben que Viana y Palacios. Aquí están apareciendo los datos en pantalla. Como ustedes pueden llamarle. No. ¿Qué? Eran de allá. Entonces. Entonces. Bueno. Pues. Los dejo. Y. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por su apoyo. Y. Nos vemos en el próximo video. Aquí. A ver cómo le hago para. Eh. Meter los moldes. Ya no. Ya no caben en la caja. Les mando un beso. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Eh. Recuerden suscribirse al canal de Vianney. Para que puedan ver todos los moldes. Que le van llegando a esta mujer. Tiene muchísimos moldes. Tiene cualquier transo. El que tú gustes. Hacer para cualquier gelatina. Mándale la imagen. Y ella te lo imprime. Y también tiene las gelatinas. Las gelatinas de yogur. Con esta mujer no te vas a aburrir. Porque tiene muchísima variedad de moldes. Así que. Un beso. Nos estamos viendo. Y. Adiós.